A ti te escuchas hablando a mi, lo que no escuchas A ti que cuando quiera que sobra me darías la luz para incender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando, a ti que te importe bajo lo que estoy diciendo A ti que estoy hablando, a ti que siempre era el tiempo A ti que te pasó tan lejos, el rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije nada de llanto, porque la verdad siempre es una mentira A ti que estoy hablando a mi, lo que me va a llamar de lo que estoy diciendo A ti que te pagó el valor para pelear por ti A ti que te confundas con cubrirte de charme las buenas de mis besos A ti yo no te quiero hablar, a ti yo no te quiero hablar A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que te ayudas de sol, eso es cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada A ti ya no te quiero hablar, a ti ya no te quiero hablar